¡Ah! Sin Burbuja y Bellota en la casa, por fin podré relajarme leyendo uno de mis libros favoritos. Código Fiscal, edición complicada y confusa. ¡Jiglut mora! ¡Él! Si lo que quieres es mi libro, entonces tendrás que quitármelo. Lo siento, pero tu alma es mía. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No has hablado con tus hermanitas hoy. ¡Ay, cielo! ¡Tenemos que comprarlo! Pintura, gacha, ski supersónico, super flera y segrada. ¡Es el Super Trineo 7000 Turbo! Tenemos que comprarlo, Bellota, que estamos esperando. Y solo cuesta... ¿585 dólares? ¡Ay! ¡Solo tengo 4 dólares! ¿Cuánto tienes, Burbs? Solo... 580 dólares. ¿Por qué? ¡Nos falta un dólar! Ay, daría lo que fuera por poder tener este trineo. Lo que sea, yo les daré ese dólar. Con la única condición de que me den lo más importante para ustedes en el mundo. El alma de su hermana, Bombón. Suena bien para mí. Solo firmen en las líneas punteadas. ¡Qué linda tinta roja! Ah, sí. Tinta. ¡Es todo suyo! ¡Un dólar! ¡Woohoo! ¡Compremos ese Super Trineo! ¿Qué es eso de alma? ¿Cambiaron mi alma por un trineo? Bueno, técnicamente te vendieron por un dólar. Ahora te llevaré a tu nuevo hogar. ¡El reino del caos! ¿Qué es este lugar? Nada tiene sentido. ¿Bananas y bloques? ¿Hampers en un lavabo? ¿Manzanas y naranjas juntas? Este mundo es tan desorganizado. Y justo así es como me gusta. Mientras tenga este contrato en mi poder, tu alma me pertenece. Discúlpame, pero tengo mucho trabajo. ¡Venga conmigo, chicos! ¡Hora de ensayar! ¿Qué voy a hacer? ¡Estoy sola! ¡Y este lugar es un desorden! Espero que Bellota y Burbuja recapaciten lo que hicieron. ¿Te diste cuenta de lo que hicimos? ¡Sí! ¡Tenemos el mejor trineo del mundo! ¡Guafles a la orden! ¡Guau! ¡Eso es bajar con estilo! Hola, yo soy Johnny Avalancha y soy un cazatalentos para... ¡Los patodeslizadores! ¿Los patodeslizadores? ¿Ven como el equipo de trineo de saltadilla? ¡Viejo! ¡Ustedes son asombrosos! ¡Claro que lo somos! Quiero que ustedes corran por nosotros en la carrera de trineos más grande del mundo. ¡El trineo G-D-O-N! ¡Guau! ¿En serio? ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Este es el peor día de mi vida! Mientras Juancho siga en la trompeta, la banda jamás va a triunfar. ¿Qué? ¡No recuerdo haber puesto esta puerta aquí! ¡Tampoco me acuerdo haber puesto esta muralla! ¿Nombre, por favor? ¿Eh? ¿Tiene una cita? ¡¿Cómo no necesito una cita?! ¡Yo soy el ser supremo de este reino! Señor, según mi directorio, él no es el ser supremo de este reino. ¡No! ¿Es en serio? ¿Entonces quién es?